Buenas tardes. Se abre la sesión. Señoras, señores, queridos amigos, queridos alumnos. En nombre del presidente de la Fundación Universitaria Española, don Antonio Garrigues y Díaz Cañabate, y en el mío propio, Amancio Lavandeira, como director del Seminario Méndez Pelayo de la Fundación, les damos la bienvenida. El curso que va a dictar el ilustrísimo señor don Javier Huerta Calvo consta de cinco lecciones, origen y formación, teatro breve y carnaval, el entremés, un mundo al revés, la loa o el prólogo a una fiesta, la jácara, un espejo de la marginalidad, el baile y la mojiganga, locura y fantasía. El profesor Huerta Calvo se licenció en Filología Hispánica en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid con la calificación de sobresaliente y premio extraordinario. Se doctoró igualmente en la misma universidad, también con premio extraordinario, y ha ejercido la docencia como profesor ayudante de literatura española desde 1977 a 1985 en la Universidad Complutense, naturalmente pasando después a la Universidad de Ámsterdam, de cuyo departamento de estudios hispánicos fue catedrático y director hasta 1990, año en que volvió de nuevo a la Universidad Complutense como profesor titular del Departamento de Filología Española II, es decir, Departamento de Literatura. Especializado en el teatro cómico breve de los siglos de oro, ha publicado dos libros y más de 20 artículos sobre el tema en varias revistas especializadas, tanto nacionales como extranjeras, cuadernos para investigación de la literatura hispánica, revista 1616, primer acto, revista de literatura, nueva revista de filología hispánica, etcétera, etcétera. Interesado por la teoría literaria, es coautor del volumen Introducción a la crítica literaria actual y de diversos trabajos sobre el pensamiento de Bachtin, Endiquenda, Diálogos hispánicos de Ámsterdam, etcétera. Y en colaboración con Antonio García Berrio, ha publicado en los últimos meses el libro Los Géneros Literarios, Sistema e Historia, salidos de las prensas de la editorial Cátedra. Organizador del simposio internacional, el teatro español a fines del siglo XVII, es editor de sus actas en tres volúmenes, siendo editor también del libro Formas Carnavalescas en el arte y la literatura y Teatro y Carnaval, número monográfico de la revista Cuadernos de Teatro Clásico de inminente aparición. Entre sus publicaciones de orientación didáctica destaca la coordinación de la serie Lectura Crítica de la Literatura Española de la editorial Playor, en 25 volúmenes, de los cuales es autor de tres, concretamente la poesía en la Edad Media lírica, el teatro medieval y renacentista y el teatro del siglo XX. Asimismo, es coautor del manual de bachillerato Literatura Española de BUP y ha publicado también una edición del proceso de cártas de amores de Juan de Segura en la editorial El Archipiélago, que dirigió años atrás, y varios artículos sobre la narrativa sentimental y, en colaboración con Francisco López Estrada, una interesante bibliografía de los libros de pastores en la literatura española, salida de las prensas de la editorial de la Universidad Complutense. En la actualidad, prepara un diccionario de los géneros literarios y un libro sobre el canto personal de Leopoldo Panero. Este es, muy reducido, muy reducido, el currículum vite del profesor Huerta Cala. Cuando usted quiera, profesor. Señoras y señores, queridos amigos, muchas gracias al profesor Lavandeira por esta presentación y muchas gracias a ustedes por la asistencia. Intentaré que estas conferencias no tengan demasiado tono de conferencias, sino que se aproximen más bien al tono de lecciones, aunque somos muchos, ¿verdad? Y hay bastante distancia, a veces, de aquí a allá. Pero en el sentido de que, más que plantearles los resultados de una investigación en la que estoy embarcado desde, pues eso, lo que ha dicho el profesor Lavandeira, desde el año, más o menos, 1978, más que, como digo, plantearles los resultados de esa investigación, me gustaría intentar plantear aquí algunos aspectos que les pudieran a ustedes interesar para animarles a investigar en este fascinante terreno del teatro de la Edad de Oro y dentro del teatro breve. Me tienen por ello a su disposición en la Universidad Complutense, en la Facultad de Filología, para lo que gusten, puesto que a lo largo de este ciclo no creo que haya mucha oportunidad para establecer diálogo con ustedes. El tema del teatro breve es un tema, como digo, para mí fascinante, creo que también se puede decir objetivamente, y me gustaría ya precisar que, como ustedes han visto en el programa, le llamo breve, lo llamo breve y no menor, puesto que el calificativo de menor en español tiene un matiz peyorativo, tiene un matiz devaluador que, evidentemente, podría no ser el más conveniente para este género, para denominar este género. De manera que prefiero ese que, aunque sea muy cuantitativo, pero precisa más, teatro breve. El tema en sí tiene una gran importancia porque, como saben ustedes, el teatro breve va a ser cultivado en todas nuestras épocas literarias. Esto es algo que también llama la atención, ¿verdad? Como un tipo de teatro, ¿verdad? El teatro breve va a ser cultivado desde nuestros inicios históricos, ¿verdad? Desde Juan de Lencina, pasando por López de Rueda, Cervantes, Quevedo, Quiñones de Benavente, Moreto, Calderón, estoy diciendo figuras de primera división, pero después también, en el XVIII, por Torres Villarroel, por Gonzalo del Castillo, por Ramón de la Cruz, y en el XIX, por Ricardo de la Vega, por Tomás Luceño, por López Silva, por Javier de Burgos, por un enorme número de autores de género chico, por Ramos Martín, por los hermanos Quintero, por esa figura teatral que es Carlos Sarniches, y no sólo ya metidos en el XX por estos comediógrafos que pudieran calificarse, aunque no objetivamente, de costumbristas, ¿verdad? Sino también por esos que entendemos como grandes dramaturgos, renovadores dramaturgos, Jacinto Benavente, Jacinto Grau, Ramón del Vallinclán, Federico García Lorca, Alejandro Casona, Rafael Alberti, Pedro Salinas, Max Au, León Felipe, José Bergamín, Rafael Dieste, Manuel Alto Laguirre, y ya en la posguerra, Rodríguez Méndez, Lauro Olmo, Francisco Nieva, Miguel Romero Esteo, Domingo Miras, etcétera, etcétera. De tal forma que yo diría como planteamiento, así como primera premisa a este ciclo de conferencias, que si tuviéramos que denominar a un teatro como auténticamente nacional, dentro de nuestra historia dramática, ese sería precisamente el teatro breve español, puesto que ha sido cultivado en todas las épocas, lo cual no se puede decir del drama de honor o del auto sacramental o de otros géneros. Les explicaré a continuación un poquito el método que voy a seguir y el programa para que puedan hacerse una idea, ¿verdad? Tampoco quiero defraudar sus expectativas de lo que voy a decir aquí a lo largo de estas lecciones. En la lección de hoy trataré la cuestión de los orígenes y la plantearé de una manera, diríamos, comparatista. Es decir, que lo que aquí plantearé es la relación del entremés con otras formas del teatro europeo, ¿verdad? Para ver cómo no es una forma absolutamente singular, sino que está incardinada, como todo, en un contexto del cual recibe influencias y también aporta su propia influencia. Y, finalmente, después de este repaso comparativo, nos centraremos en el caso español, en la segunda lección, que he titulado así mediante un título un tanto ripioso, el entremés, un mundo al revés, exploraré la modalidad básica de este grupo genérico que llamamos teatro breve. Me centraré en el entremés, que es, como digo, la forma más importante y dentro del entremés me voy a referir a la modalidad que creo que es más divertida dentro de él, que es el entremés de burlas amatorias. Este repaso por el entremés me permitirá pues ir trazando, ¿verdad?, porque esa es la idea un poco, no solamente tratar el teatro breve, sino tratar lo que llamamos el sistema imaginario carnavalesco, es decir, la imaginación carnavalizada, ¿verdad? Esta es un poco la idea. La tercera lección tratará sobre la loa o el prólogo a una fiesta, lo que me permitirá ver este asunto también apasionante de la fiesta teatral en la Edad de Oro, es decir, el teatro no concebido como algo puramente literario, sino como un conjunto, ¿verdad?, complejo, que es la fiesta. Y ahí veremos, pues una, estableceremos una tipología de las fiestas teatrales en el siglo de Oro para luego centrarnos en un género que es muy moderno porque es casi el primero que plantea el tema del teatro dentro del teatro, que es la loa. No es extraño por eso que se haya retomado, ¿verdad?, en nuestra época, en el siglo XX y que, abramos la historia dramática por donde la abramos, nos encontramos con prólogos que tienen esta función de loa. En cuarto, la lección cuarta tratará sobre la jácara, un espejo de la marginalidad, porque sí, efectivamente, es, y esto es bastante, novedoso, creo, en la historia del teatro, la primera vez que de una forma intensa y continuada los seres marginados, eso que llamamos la lumpen de la sociedad, accede de una manera sistemática a los escenarios y se convierten en protagonistas de una determinada acción, ¿verdad?, que casi siempre tiene que ver más con el humor negro que con el humor blanco. Y acabaremos, en fin, como se acababa también la fiesta teatral en Siglo de Oro, con baile, con mojiganga, porque son los géneros que más se prestan a esa brillantez de punto final del espectáculo, ¿verdad? Hablaremos del espacio teatral como una caja de sorpresas en la que aparecen estos géneros, ¿verdad?, como digo, extraordinariamente festivos. En un curso como este dedicado al género teatral y dentro de él a las modalidades carnavalescas, me ha parecido conveniente ir ilustrando la exposición con imágenes, canciones, música, con las cuales tengan ustedes una idea más aproximada de lo que fue este tipo de teatro en nuestros siglos clásicos. Como verán, y porque el teatro es tal vez el mejor reflejo de la cultura de un país, las figuras, las imágenes, las melodías junto con los textos son una fiel plasmación de una imaginación que enraizada en lo folclórico es elevada a unas cotas de calidad muy altas gracias a estos maestros de la música, de la pintura, de la literatura. Lo que les propongo, pues, ya para acabar este preludio, es un viaje a este fascinante país del imaginario carnavalesco y me conformaré entonces con ser un guía lo más objetivo posible. Tienen ustedes en la fotocopia atrás un guión para que puedan seguirlo con mayor orden. En el primer punto trataré sobre el grupo genérico que llamamos, que denominamos Teatro Breve Español, de limitación de un grupo genérico. Un clérigo moralista, poco amigo del teatro y con bastantes malas pulgas, escribía lo siguiente en torno a la fecha de 1600. Y así podemos con gran propiedad decir que la comedia con los entremeses que hoy se usan es como aquella serpiente anfisvena de quien dicen San Isidoro y Plinio que tiene dos cabezas en las dos puntas del cuerpo y por entrambas hecha ponzoña. Porque la comedia, así en la farsa como en los entremeses, está vomitando ponzoña a borbollones en los circunstantes y abrazándolos en sensualidad con sus acciones y palabras deshonestas, que es veneno de mayor malicia que el de todas las serpientes. La tremendista imagen de este padre jesuita, nada favorable al arte de Thalía, resume de modo muy cabal lo que el teatro fue en su siglo de mayor esplendor, una serpiente de dos cabezas, una de las cuales, la mayor, correspondía a la comedia, la vedette de la representación y la otra, más pequeña, a los entremeses y piezas afines que servían de mero entretenimiento y que tradicionalmente, como les decía al principio, han sido considerados como olivianos, como menores. Sin embargo, tanto este testimonio como otros que pudieran aducirse indica bien a las claras que en el desarrollo teatral del siglo XVII tanta importancia tuvo la cabeza mayor como la cabeza menor de esa serpiente. Unas y otras resultaban imprescindibles a fin de producir un espectáculo completo y acabado al que ya entonces se le denominaba fiesta teatral, denominación que desde hace algún tiempo vuelve a divulgarse por mor de un deseo de acercarse con mayor objetividad al hecho teatral en el siglo XVII inexplicable en gran medida si no se atiende a esas dos caras de la fiesta, a esas dos fauces de la serpiente venenosa a la que aludía el severo fraile jesuita. Además, el término de fiesta teatral es muy preciso porque conjuga los dos aspectos del hecho teatral que aquí vamos a considerar. Por un lado, el teatro como género literario, por otro, el teatro entendido como fiesta, como espectáculo destinado fundamentalmente a la diversión. Otros testigos de época más objetivos y aficionados al teatro se hacen eco de la importancia de estos géneros menores que muchas veces eran lo mejor del espectáculo, aquello que más seducía al pueblo de Madrid. Aquí necesito ya la diapositiva. Aquello que más seducía al pueblo de Madrid y de otras ciudades cuando entraba en los corrales, ahí tienen una imagen del corral de Almagro, o cuando se acercaba a los tablados que se levantaban en las plazas públicas a cargo de compañías ambulantes. Ahí tienen también una imagen muy gráfica de la representación que es la primera y es fundamentalmente a la que nos vamos a referir hoy. Ya el próximo día entraremos en un, digamos, en el espacio urbano. Ahora nos vamos a mover sobre todo en el teatro, en la plaza pública. Hay que tener muy bien, hay que quedarse muy bien con esa imagen, ¿verdad?, de esta farsa que se representa ahí en un tablado con la gente agrupándose alrededor, ¿verdad?, remolinándose en torno. Son las afueras, además, de un pueblo porque el teatro siempre, claro, pues ha sido considerado una cosa marginal y allí se establece una fiesta con unos medios muy precarios, unos medios escénicos muy precarios. En su bien llamado viaje entretenido, Agustín de Rojas nos ha dejado un testimonio precioso de esta favorable disposición del público al espectáculo teatral de nuestro siglo de oro. Dice, hacían cuatro jornadas, tres entremeses en ellas y al fin, con un bailecito, iba la gente contenta. Agustín de Rojas, como anteriormente López de Rueda y antes aún Juan de la Encina, como hombre puro de teatro, tenía un sentido pragmático de la escena que no le impedía, sin embargo, proyectar sobre aquella un sentido profundamente imaginativo de la dramaturgia. Ambas cosas, desbordamiento imaginativo y sentido práctico, están presentes en López de Vega cuando en el arte nuevo de hacer comedias hacía la siguiente recomendación en orden a evitar el peligroso vacío que se podía producirse en la escena con los entreactos. Ese famoso horror vacui, pavor al vacío que tiene el artista del barroco, que lo quiere llenar todo, absolutamente todo. Quede muy pocas veces el teatro sin persona que hable, porque el vulgo en aquellas distancias se inquieta y gran rato la fábula se alarga. Al fin y al cabo, la representación, siguiendo con la misma imagen de Rojas Villandrando, podía concebirse como un viaje, un viaje a un país de evasión y de otras cosas. Los actos eran las jornadas de ese largo y a la vez corto itinerario. Los entreactos eran los descansaderos, la parada necesaria para recobrar alientos y proseguir la ruta. Para aliviar el viaje y rellenar esas distancias, los poetas recurrieron a un género ya existente y que había desempeñado distintas funciones desde la primera mitad del siglo XVI. Entonces, aparecía integrado o añadido a comedias, dramas y autos en forma de episodios o pasos. Tal género fue el entremés, cuya etimología popular lo interpretaba como pieza intermedia, entre medias. Es sólo la etimología popular, no es la cierta. Comedia y entremeses fueron formando así un cuerpo de representación heteróclito y variado, tanto en lo artístico como en lo temático. Es esa estructuración épica del teatro, en palabras del profesor Juan Manuel Rozas, en la que el público recibía, en dosis desiguales, evasión, afirmación nacional, erotismo, mística, curiosidad, noticia y hasta cultura. Esto es muy importante, lo de hasta cultura. La organización del espectáculo aquí descrita se mantuvo vigente durante mucho tiempo, aunque paulatinamente se fue complicando con la adición de nuevas formas. Así, la cabeza menor de la serpiente Anfisvena, recuerden, fue generando otras cabezas más pequeñas, como si de una hídra se tratara, de suerte que el esquema general de una representación quedaba más o menos de la forma siguiente. Los de atrás no lo verán, pero en fin. En el lado de la derecha está la comedia con sus tres jornadas, jornada primera, jornada segunda, jornada tercera. En el lado izquierdo están los géneros menores, que están solamente representados por dos términos, la loa, que es la pieza que inaugura antes de la jornada primera, entre mes, entre mes, entre mes, entre jornada primera y segunda, jornada segunda y tercera y al final. El primer entre mes lo pueden dejar, el segundo entre mes lo pueden sustituir muy bien por el baile, porque normalmente el baile se ingería ahí, en ese lugar, entre la segunda y la tercera. Y el cuarto, el tercer, el final, el entre mes del final, lo pueden sustituir por la palabra mojiganga, porque normalmente en lugar de un entre mes se colocaba una mojiganga. Nos queda un género que no cabe aquí, que es la jácara, de los que vamos a tratar fundamentalmente, y es porque el lugar de la jácara no era fijo, ¿verdad? A veces incluso el esquema este no funcionaba. La jácara se introducía no entre jornada y jornada, sino en la misma jornada, entre escena y escena. Es decir, que ya, digamos, la complicación llega al máximo, la jácara, al grito de jácara que alguien ya, diríamos, conchabado de antemano gritaba, daba desde cualquier lugar del corral, entonces salía la actriz a recitar su jácara. El resultado de esta organización del espectáculo es claro. La necesidad de atender tal demanda de piezas menores, ustedes multipliquen, ¿no? Una comedia, pero multipliquen la cantidad de piezas menores, por lo menos cuatro y normalmente cinco, que se necesitan para una representación y multipliquen por la cantidad de representaciones que hay en el siglo de oro o por los días en los que se representa no solamente en Madrid, no solamente en los corrales, sino también en Paraguay, y fuera de Madrid, etc. La necesidad, pues, de atender tal demanda de piezas menores va enriqueciendo y complicando el proceso de formación, de tal suerte que sobre una célula inicial, el entremés, van surgiendo otras, hasta el punto de que bien podemos hablar de un grupo genérico que es toda una amalgama en la que se van introduciendo nuevas modalidades y términos. De una manera un tanto desordenada, les cito una serie de términos que aparecen funcionando como piezas menores. Entremés, loa, loa entremesada, jácara, jácara entremesada, baile, baile entremesado, mojiganga, sainete, fin de fiesta, villancico teatral, historia, intermedio, retablo de títeres, folla de entremeses, cuando solo se representaban entremeses, no comedia y entremeses. Algunas de estas modalidades provienen de ritos pre-teatrales o para-teatrales, como por ejemplo la mojiganga y el baile, mientras que la loa y la jácara tienen un origen literario, la primera a partir del prólogo o introito de carácter monologado y la segunda en forma de romance no dramático. Sobre esto entraremos ya en su momento oportuno. Hay que subrayar el carácter no estrictamente literario de algunas de estas modalidades, pues es lógico que, habiéndonos las congéneros teatrales, haya que buscar los orígenes no en la literatura, sino en rituales en formas culturales diversas. Lo demostró sobradamente Francisco Rodríguez Adrados al estudiar los orígenes del teatro griego y ver que la comedia, la tragedia y el drama satírico arrancaban de rituales festivos como los himnos fálicos o los ditirambos de los sátiros. Estas formas rituales tenían, tienen un alcance universal, dice literalmente el profesor Adrados. Existen tipos universales de ritos dramáticos y otros cuasi dramáticos con intervención de animales que representan algo más que el animal físico. Existe un pensamiento prelógico que en ellos subyace y que une al hombre y al dios y al animal, la vida y la muerte, la risa y el horror. Se trata de universales de la cultura humana en cuya existencia están de acuerdo etnólogos y antropólogos. Ese fondo elemental acaba por combinarse y organizarse al servicio de formas culturales superiores. Resumiendo, lo que se quiere decir aquí es que muchas de las formas con las que nos vamos a encontrar, formas dramáticas, por ejemplo, la mojiganga, la figura del arlequín y otras, el combate de don Carnal y doña Cuaresma, se encuentran ya en el teatro griego. Eso es lo que se quiere decir fundamentalmente. Adrados, desde su posición de filólogo riguroso, pero también del filólogo con amplitud de miras, no hace sino retomar la perspectiva antropológica o romántica que Friedrich Nietzsche había inaugurado en su obra maestra El nacimiento o el origen de la tragedia, donde se venía a entender, ya recuerdan, la cultura griega como el resultado de fundir dos principios opuestos, el principio apolíneo y el principio dionisiaco. Con una clarividencia de la que todavía somos deudores, Nietzsche había dictaminado la universalidad de los rituales dionisiacos o carnavalescos. Dice Nietzsche, merced al poder del brebaje narcótico que todos los hombres y todos los pueblos primitivos han cantado en sus himnos, o bien por la fuerza despótica del rebrote primaveral que penetra gozosamente la naturaleza entera, se despierta esta exaltación dionisiaca que arrastra en su ímpetu a todo el individuo subjetivo hasta sumergirlo en un completo olvido de sí mismo. Aún durante la edad media alemana sigue diciendo Nietzsche bajo el soplo de este mismo poder dionisiaco las muchedumbres más o menos numerosas cantaban y danzaban de plaza en plaza. En estas danzas del día de San Juan reconocemos los coros báquicos de los griegos. La idea de remontar a estos rituales griegos venía ya de antiguo. Por ejemplo, varios preceptistas españoles de los siglos XVI y XVII Sánchez de las Brozas el brocense Alfonso López Pinciano el Pinciano o Francisco de Cascales remiten ya en esa época al satiricón o el drama satírico cuando intentan explicar los modelos poéticos del entremés en la antigüedad. Es decir, cuando quieren decir ¿de dónde viene el entremés? Estos entremeses que se representan en los corrales ¿de dónde vienen? y recurren a ese género a ese género menor también ¿verdad? que es el drama satírico que es una forma de teatro breve. El drama satírico tenía lugar con motivo de las tetralogías trágicas y su función en las mismas tenía un carácter distensivo respecto a la excitación pasional producida por la acción de la tragedia. Los protagonistas de este drama satírico del que nos ha llegado un único pero magnífico ejemplo la obrita de Eurípides El Cíclope una parodia del episodio del polifemo del Cíclope ¿verdad? en la Odisea eran los sátiros los cuales en su figuración plástica nos han llegado como figuras semi-humanas en forma de caballo o de macho cabrío con la cola muy larga y caballuna y el miembro viril siempre en posición erecta de proporciones sobrehumanas. Ciertamente el carácter osceno de este drama satírico era evocado en los siglos XVI y XVII como una prueba más de la inmoralidad en la que se movían los entremeses. Así por ejemplo Luis Alfonso de Carballo cuando ataca a aquellos que representan hechos, dichos y ademanes deshonestos y sin fruto haciendo entremeses y danzas torpes imitando a los antiguos faunos y sátiros. De manera que vean la clara referencia los tratadistas instalan nuestro grupo genérico dentro de esta tradición dionisiaca o carnavalesca es lo que me quería constatar. Sería del mayor interés claro indagar en estas formas teatrales de la antigüedad pero nunca mejor dicho eso nos llevaría muy lejos de modo que vamos a situarnos en épocas más próximas es decir en la edad media periodo fundacional del teatro occidental en lengua vernácula tanto en su vertiente sacra como en su vertiente profana. Añadamos en este mismo sentido que en este punto puede decirse aquello de Spain is different porque a diferencia de otros países Inglaterra Italia Francia sobre todo que han conservado testimonios medievales de teatro profano en España no tenemos nada similar de ahí que la exploración haya de moverse más en los terrenos de la hipótesis que en el de la certeza con la convicción no obstante de que estamos en el buen camino no parece lógico suponer que un teatro tan complejo como el de Juan de Lencina por ejemplo surja ex nihilo sin una tradición sobre la cual apoyarse una tradición mínima aunque no sea textual que esto es otro problema por lo demás ya saben ustedes que todo viaje y el nuestro no iba a ser la excepción presenta imprevistos circunstancias accidentadas a las que hay que hacer frente y es lo que vamos a intentar hacer del rito al teatro rituales festivos y carnavalescos durante la edad media ya Eugenio Asensio con la perspicacia propia del maestro que es puso de manifiesto en su itinerario del entremés las vinculaciones del género entremesil con el carnaval en la atmósfera del carnaval escribía Asensio tiene su hogar el alma del entremés originario el desfogue exaltado de los instintos la glorificación del comer y beber la jocosa licencia que se regodea con los engaños conyugales con el escarnio del prójimo la befa tanto más reída cuanto más pesada es difícil hacer una síntesis mejor en tan pocas palabras de lo que este pequeño mundo del entremés es pero sí creo necesarias algunas matizaciones encaminadas a probar la validez de esta afirmación poco a poco y por fortuna se ha ido desvaneciendo uno de los tópicos más arraigados en la historia de la literatura me refiero a la que presenta la edad media y la literatura medieval como una época sombría dogmática nada más alejado de la realidad pues el medievo como cualquier época tiene sus luces y sus sombras su lado serio y su lado risueño se trata de ese bifrontismo del que habla el italianista Vittor Ebranca a propósito de uno de los autores que mejor representa este espíritu de contraste ambiguo ambivalente serio y cómico profundo y frívolo elegiaco y erótico culto y popular Giovanni Boccaccio la importancia de la risa y el espíritu de festivitas impregna buena parte de la literatura medieval y desde luego del teatro en una serie de manifestaciones vinculadas a dicho espíritu festivo es donde me parece hay que escarbar para encontrar los orígenes del teatro profano así por ejemplo en todas aquellas manifestaciones relacionadas con el risus natalis o risa navideña derivada de la celebración del nacimiento de Jesús como es sabido los festejos de navidad venían a entroncar cronológicamente con la Saturnalia de Roma y el llamado espíritu de la libertas de Kembris la libertad o la liberalidad producida en diciembre al que corresponden las comedias de Plauto que solían representarse por estas fechas no obstante resultaba difícil encajar la concepción cristiana ¿verdad? en este tempo de relajación de costumbres pero se hizo y se hizo además conservando buena parte del carácter licencioso y atrevido de los festejos saturnalicios desde el día 6 de diciembre festividad de San Nicolás hasta el día 6 de enero fiesta de los reyes magos el mes del regocijo cristiano por antonomasia se llenaba de acontecimientos diversos que tenían algo en común la exaltación de la infancia o inocencia encarnada en el Cristo niño esta exaltación del infante comienza con el día de San Nicolás en que como es sabido se elegía al obispillo catedralicio el episcopus puerorum en una ceremonia que tenía mucho de mascarada carnavalesca pues el pequeño obispo subía al coro con sus compañeros que hacían de canónigos profería rezos burlescos y cometía otras chocarrerías en imitación del prelado tal como nos lo ha descrito don Julio Caro Baroja la siguiente canción que se entona en algunas localidades navarras refleja bien el contenido de este ritual San Nicolás coronado obispo fue muy honrado ale, ale, aleluya todos por Santa María viva el obispo muera el gallo cuatrocientos y un caballo aquí venimos cuatro cantaremos dos una limosnica por amor de Dios si nos dan o no nos dan las gallinitas cantarán tristras tiene mucha esta composición verdad de ese lenguaje de adivinanza de adivinancero popular o de lenguaje fatrásico el lenguaje este del disparate verdad lenguaje del sinsentido que también es está muy en la línea carnavalesca particular relieve alcanzó en Francia un officium stultorum que se atribuye a Pierre de Corveille teólogo y arzobispo y que se realizó para la fiesta de la circuncisión algunas de las ilustraciones que pongo no las comento porque simplemente me sirven como ilustración verdad como ilustración al margen lo que se ve aquí es en un cuadro un grabado de Priegel el gran pintor flamenco en el que se ve a varios locos verdad aquí se ve el primero es muy llamativo porque va con toda su su vestimenta de loco carnavalesco o bufón pero como en esto iremos entrando tal vez en la próxima lección verán ustedes todavía más mejor expresadas verdad lo que el significado de estas ilustraciones los estulti o fatui los estultos los locos eran representados por clérigos menores presbíteros diáconos hostiarios y el espectáculo consistía en cantos paródicos y otras ceremonias irreverentes un decreto del 12 de marzo de 1445 de la facultad teológica de París acusaba a los malos sacerdotes y diáconos de taparse el rostro con máscaras larvae se llaman en los oficios divinos de vestirse con hábitos de mujeres de prostitutas y de juglares y dirigirse al coro en procesiones burlescas mientras entonaban cantilenas deshonestas y lanzaban al aire humos fétidos en lugar de incienso toda una ceremonia pues como ven de la transgresión muchos de los festejos relacionados con el risus natalis debieron ser estimulados por personas de condición culta y hasta clerical pero con la suficiente actitud diríamos liberal para permitirse licencias y atrevimientos así por ejemplo uno de estos ritos el festum ipodiaconorum la fiesta de los subdiáconos es decir todavía una categoría menor siempre son categorías menores que se celebraba el día de San Juan evangelista debió tener en los poetas goliardos unos firmes impulsores la poesía goliardesca está llena de parodias de canciones litúrgicas de letanías como la célebre misa potatorum et lusorum la misa de los bebedores y los jugadores a la que bueno no pongo los versos verdad relativos a esta misa sino otros muy muy parecidos muy similares el canto báquico que tienen en la fotocopia el primero que vamos a escuchar en una extraordinaria interpretación y que les traduzco más o menos más o menos lo que lo que quieren decir se lo he puesto en latín ya saben el latín goliardesco es fácilmente entendible pero aún así la primera el texto uno que vamos a escuchar dice es una invocación a Baco bienvenido Baco siempre amado y deseado con cuya llegada se alegra nuestro espíritu y hay el estribillo de este vino vino bueno y generoso nos hace nobles justos y animosos cuando Baco frecuenta la compañía de las mujeres se dice más abajo Bacus sepe visitans mulierum venus las hacen seguidas dóciles a ti oh Venus cuando Baco penetra en las venas con su cálido licor las hace encenderse con el ardor de Venus el buen Baco penetra en las venas con su cálido licor y las hace encenderse con el ardor de Venus el agua nunca logra conseguir la unión pero Baco sabe conseguirla fácilmente todos te cantamos las mayores alabanzas onnes tibi canimus y con razón te exaltamos por todos los siglos vamos a escuchar esta composición que creo que refleja muy bien el espíritu que se debía vivir en las en fin en las ciudades cristianas medievales cuando se festejaba esto soficia estultorum ¿verdad? estas fiestas de los locos en plena Navidad en las ciudades en las ciudades en las ciudades ¡Gracias! 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 Bueno, como ven, dan ganas de empezar a saltar. Bueno, otro de los rituales navideños, también más característicos, era el festum asini, la fiesta del asno, porque el asno saben que es un animal cargado de simbolismos, ¿no? Por un lado es símbolo de la lujuria y de la necedad absoluta, por otro simboliza la paz y la humildad. Es un cuadro de Briegel sobre una representación de la necedad, ¿verdad? En que se ve ahí al asno salir por una especie de ventana. Su figura está asociada, sin embargo, también es símbolo de algo positivo, ¿no? La paz, la humildad. Su figura está asociada a ciertos momentos claves de la vida de Cristo, el episodio de la huida a Egipto y la entrada triunfal en Jerusalén, si bien hay que advertir que en estos episodios bíblicos siempre se trata de una burra y no de un burro. Esto conviene matizarlo, siempre es para odiar precisamente el carácter maldito de este animal en su género masculino. Un poema goliardesco, el Testamentum Domini Asni, refleja muy bien, el testamento del señor Asno, de don Asno, refleja muy bien esta naturaleza lujuriosa del Asno, que va dejando, va legando a todos diferentes partes de su anatomía, hasta llegar a la más escabrosa, que deja nada menos que a las viudas a manera de último consuelo, ¿no? Es un poema que está incluido en un libro publicado por la Fundación Universitaria Española, del padre García Villoslada, ¿no? en que, curiosamente, vamos, estos versos, los versos estos más indecentes o oscenos, pues se omiten, se omiten. Alzándose el Asno, hizo enseguida el testamento de palabra, oje, dejo la cruz del lomo al papa, las orejas a los cardenales, la cola a los frailes menores, oje, mi cabeza a los jueces, mi voz a los cantores y la lengua a los predicadores. Así sigue con cada una de las partes de su anatomía. Este despedazamiento simbólico y la consiguiente repartición del burro muerto es curioso que se da en algunos carnavales, por ejemplo, los celebrados en la localidad leonesa de Santa Colomba, de Somoza, en que hay también esta especie de reparto. También se celebraba la misa Asini, la misa del burro, en conmemoración de la huida de la sagrada familia a Egipto. Cada parte de la misa era seguida por un cómico I.A. Al final del oficio, el sacerdote, a modo de bendición, rebuznaba tres veces, y los feligreses, en lugar de contestar con un amén, rebuznaban a su vez tres veces. Otro ritual curioso sucedía al día de Reyes, en que era nombrado el rey de la fava, mención burlesca que se otorgaba a quien le tocaba el haba de la torta o rosca, lo que hoy es el roscón de Reyes. Este rey de la fava tenía la potestad de gobernar hasta la llegada del carnaval. Se convertía en una especie de rey bufonesco, ¿no? Y sabemos bien la celebración de este ritual por el poeta del siglo XV, Cancioneril, Juan Álvarez Díaz Andino, ¿verdad? Ritual que ustedes pueden ver en el libro de don Ramón Menéndez Pidal, Poesía juglaresca y juglares, que por cierto, se me ha pasado citar en la bibliografía, se me ha pasado citar en la bibliografía que les he dado, pero que deben poner enseguida, ¿no? Porque para mí me sigue pareciendo la gran obra maestra de la filología española del siglo XX, Poesía juglaresca y juglares, ¿eh? Que conste ahí que no es un olvido intencionado. El espíritu del risus natalis inunda muchos textos dramáticos de la Edad Media. A la formación de ese espíritu contribuyó no poco la difusión de los evangelios apócrifos, que como se sabe, tratan a veces de modo muy heterodoxo los episodios menos conocidos de la vida de Jesús, esos que están en sombra, ¿no? Así, por ejemplo, los celos de San José al recibir la noticia del embarazo de María, que le deja estupefacto, ¿no? Y que dan lugar al monólogo cómico de la representación del nacimiento de nuestro señor, de Gómez Manrique, ¿verdad? Que no se entiende sin esta tradición festiva. Cuando dice, oh viello desventurado, negra dicha fue la mía en casarme con María por quien fuese deshonrado. Yo la veo bien preñada. Ahora, no sé de quién ni de cuánto. Dicen que de Espíritu Santo. Ma yo de esto no sé nada. Lo curioso es que en la interpelación, ¿verdad? El ángel, cuando le está diciendo, hay que ver, no te das cuenta, que le reprocha a José sus dudas, ¿verdad? Y le dice, oh viello de muchos días, en el seso de muy pocos, el principal de los locos. Le llama el principal de los... Es decir, loco con la idea esta de necio, ¿verdad? Porque no se da cuenta. Además, San José queda golpeado verbalmente por el ángel, quien le reprocha su falta de seso y sobre todo su vejez, según la imagen carnavalesca que representaban a los viejos y las viejas en forma grotesca, como el año viejo, ¿verdad? Y la quema del año viejo en el día final del año, ¿verdad? En el teatro carnavalesco medieval y renacentista, la figura del viejo toma muchos elementos de caracterización negativa, tanto en farsas, diríamos, espontáneas, como en farsas y entremeses. Dentro de las formas preteatrales, los charivaris, tienen una extraordinaria importancia como farsas improvisadas por el pueblo para oponerse ante hechos que iban contra las leyes naturales. Así, por ejemplo, los matrimonios establecidos a la fuerza en razón de conveniencias sociales. No hay que olvidar la etimología de la palabra charivarie, que es una palabra eufónica derivada de charlis varier, o sea, lit changer en francés, que significa lecho cambiado, cama variada. Lo cual alude, indubitablemente, al hecho de que se casara un viejo o una vieja con algún joven o un viudo con una soltera. Se trataba de un modo sin duda cruel de escarnecer estas situaciones de desigualdad que desafiaban las leyes de la naturaleza. En España tenemos la palabra ese sintamba que se maneja en el teatro medieval y que aparece en las famosas partidas. Juegos de escarnio, ¿verdad? Lo de escarnio recoge muy bien este sentido. Lo curioso es que estas situaciones no solamente interesaron a las gentes del pueblo, sino también a intelectuales de postín. Desde Erasmo, que escribe su tratado Conjugium Impar, sobre el matrimonio desigual, hasta Rabelais y Cervantes, que dedica varias obras a este tema, como El juez de los divorcios, El rufián viudo o El viejo celoso. En los charivaris se seguía siempre un ritual parecido. El populacho se dirigía a la casa de los nuevos casados para debajo de las ventanas hacer un gran estruendo a base de golpear calderos, cacerolas y tocar cuernos de caza. Esto es muy alusivo. La crueldad y la agresividad de los charivaris pasan en muchas ocasiones a la farsa, que no siempre se mueven en términos de la risa pacífica, sino que plantean con frecuencia acciones de gran agresividad. Rituales de este tipo y parecidos abundan. En diversos lugares del País Vasco, cuando se sabe en el pueblo que ha caecido un hecho particularmente atentatorio contra las costumbres normales, es decir, si alguien se ha embriagado con escándalo, si un marido ha pegado a su mujer, o mejor, si una mujer ha pegado a su marido, esto no lo digo yo, esto de mejor lo dice don Julio Caro Baroja, se organiza una especie de función satírica en desagravio. Los actores de esta función representan el papel de juez, cura, monaguillos, y hasta los protagonistas, los protagonistas de la propia historia, se permiten interrumpir la representación, se observan que los actores se separan en demasía de cómo fueron los hechos en la realidad. Dicen, no, no lo estáis haciendo mal, fue así. De Navidad, al Carnaval propiamente dicho, se suceden muchos otros rituales de inversión. Esto corresponde a la figura del hombre salvaje, que también es una figura muy carnavalesca. Estos rituales de inversión nada más me conformaré con apuntar, ¿verdad? Particularmente en importancia adquirió la fiesta de San Antonio Abad, el San Antón de nuestra tradición, ¿verdad? Santo patrono de los animales y particularmente asociado al animal totémico de la cultura cristiana, el cerdo. En este día se elegía el rey de puercos, el cerdo de los cerdos, y también el rey de porqueros, elección que hasta primeros del siglo se celebraba con gran estruendo y algarabía en Madrid, ¿verdad? Tenemos una descripción muy buena de esto, en el pintor José Gutiérrez Solana, que también escribía sobre estos temas. O bien el día de Santa Águeda, en que también se producía una inversión carnavalesca. Las mujeres eran reinas, eran las alcaldesas. A pesar de su vinculación con las fiestas aturnales, el carnaval cristiano se distingue de estas fiestas de la antigüedad, en la medida en que no es una fiesta con la que se inicia el año o finaliza, sino que su función se ha establecido, en función, perdón, en la redundancia, de la cuaresma. Y es frente a la cuaresma cuando adquiere su significación más auténtica. Ha escrito Peter Barke, estos nombres los tienen en la bibliografía, que el carnaval puede verse como una inmensa obra de teatro en las calles y las plazas principales, convirtiendo a la ciudad en un inmenso escenario sin paredes y donde sus habitantes, ya fuesen actores o simples espectadores, podían observar las escenas desde sus balcones. Este fragmento creo que refleja muy bien los diferentes niveles de teatralidad que pueden notarse. En primer lugar, lo que llamamos la teatralidad primera, el carnaval visto como fiesta o ritual. En segundo lugar, la teatralidad segunda, es decir, farsas y juegos representados con motivo del carnaval, más o menos improvisados o espontáneos. A la palabra juego le estoy dando el significado también medieval, el significado este de teatro, no de juegos, de actividades lúdicas, sino propiamente de representaciones, como aparece en los juegos de escarca. Teatralidad tercera, formas teatrales derivadas en segundo grado del carnaval y que tienen un carácter culto. O sea, que son como tres fases en las que se va viendo el proceso, digamos, de formación de un tipo de teatro ya literario, ya formado, ¿verdad?, culto. En la lección última de este ciclo examinaré algunos festejos carnavalescos de ámbito rural a propósito de la figura del bufón o loco carnavalesco que presenta diversas variantes, muchísimas. En unas partes es el diablícalo, en otras son los zamarrones, en otras los carochos, en otras los birrias, en otras los momarrachos, en otras los zarramacos, hasta llegar a los mojigones, sujetos principales de las mojigangas callejeras que dan lugar precisamente a la mojiganga dramática, uno de los géneros más peculiares del teatro breve. Dentro de los festejos posteriores a las carnes tolendas hay cuatro momentos sobresalientes. El domingo de resurrección, en que se daba rienda libre al llamado risus pascalis, la risa de Pascua. El mes de mayo, con todo el esplendor del tiempo nuevo que llega. La festividad del Corpus Christi, de trascendental importancia para nuestro teatro, como veremos con el análisis de las loas y de las mojigangas que acompañaban la representación de los autos sacramentales. Y el día de San Juan Bautista, fiesta que adquirió pronto tonos carnavalescos. En algunos lugares, las semanas que precedían al día de San Juan eran consideradas como un periodo de desgobierno organizado, o mejor, desorganizado por los diablos. San Juan Bautista es considerado en esta tradición como loco, porque ya saben la relación que mantuvo con Herodes, que fue la de decirle, cantarle las verdades, cosa que hacía el loco, el bufón, también cantarle las verdades. De manera que San Juan Bautista fue visto como un loco, y además como un loco no solo carnavalesco, sino como un loco rebelde, porque ya no es el hombre que se... No, no, sino que es un hombre que impone su propia manera de ver las cosas. Refranes que aluden a esta festividad tienen una significación carnavalesca evidente. Por San Juan y por San Pedro todos los mozos mudan el pelo. Por San Pedro y por San Juan todas las mozas mudan el pelo. O las riñas de por San Juan son paz para todo el año. Refran que culmina ese maravilloso entremés erótico que es el viejo celoso de Cervantes. A modo de neutralización festiva final hay un cambio en Cervantes. Las riñas de por San Juan todo el año paz nos dan. Noche mágica, sobre la que se ambienta una interesante, bellísima comedia de Lope de Vega y también una todavía más bella comedia de Shakespeare, El sueño, un sueño de una noche de verano. Que en realidad es un sueño de una noche de San Juan. Por último, antes de pasar a examinar los géneros propios del teatro carnavalesco en Europa y en España, me interesa hacer una precisión en torno al concepto de lo carnavalesco y la carnavalización. Cuando me refiero a lo carnavalesco o más en concreto al teatro carnavalesco, estoy dando al término de carnaval una acepción más amplia que sobrepasa los límites cronológicos a los que corresponde el periodo festivo que así llamamos, el que acaba de pasar. Porque las fronteras entre los carnavales, las fronteras cronológicas no estaban claras. Ahí tienen el famoso entierro de la sardina de Goya. Porque Goya, a pesar de que digan, ¿y qué hace Goya en un sitio como este, verdad?, en la Edad Media, sin embargo, Goya es una perfecta síntesis del imaginario carnavalesco, ¿verdad?, cogido en el siglo XVIII. Y como además fue un autor tan influido por Briegel, que es el pintor al que fundamentalmente nos sirve de ilustrador de estas conferencias, pues digamos que no hay tanta diferencia, ¿verdad? Y ahí se ve también ese desenfreno del carnaval. Pero a propósito de esto de cuándo empieza el carnaval o cuándo acaba, ¿verdad?, fíjense lo que escribe Covarrubias a propósito de la palabra antruejo, ¿verdad?, que es la forma de denominar el carnaval en ciertos lugares de España. Este vocablo se usa en Salamanca y vale lo mismo que carnestolendas. Y en la aldea le llaman antroido, sobre todo a nombre gallego. Son ciertos días antes de cuaresma que en algunas partes los empiezan a solemnizar desde los primeros días de enero. Es decir, que lo remonta a enero, ¿verdad?, ese día, al día de reyes sobre todo, el día en que se nombraba el rey de la fava, que iba a ser el rey bufonesco hasta los carnavales. Y en otros por San Antón, o sea que en otros lo retrotraen a ese santo, ¿verdad?, que está vinculado al animal totémico de la cultura cristiana que es el cerdo. Tienen un poco de resabio a la gentilidad y uso antiguo, sigue diciendo Covarrubias, de las fiestas que llamaban Saturnales, porque se convidaban unos a otros y se enviaban presentes, hacían máscaras y disfraces, tomando la gente noble, el traje vil de los esclavos, y los esclavos por ciertos días eran libres y no reconocían Señor. Ya hemos hablado de la dificultad de fijar unos límites de las carnestolendas, pues algunos quieren remontarlas, como digo, a estos festejos incluso navideños. Lo carnavalesco es entonces un concepto amplio que pretende acoger este sentido de la vida y del mundo basado en la risa, la exaltación de los instintos, etc. En una palabra, en materia de teatro cómico breve, podríamos afirmar, parafraseando a Larra, que todo el año es carnaval. El teatro, formas carnavalescas en el teatro europeo. Voy a hacer un breve recorrido por algunas de estas formas carnavalescas. En Francia. El teatro francés ofrece textos teatrales de carácter cómico y profano desde fechas muy remotas. Así el Gé de San Nicolás, el juego de San Nicolás, que contiene varias escenas tabernarias y que data de 1200. Hay otro, el Gé de la Feillé, de Adán de la Hall, que contiene varias escenas satíricas y burlescas, unidas por la divagación de un loco. En esta aparece por vez primera una máscara precursora del famoso arlequín de la comedia italiana y la que puede considerarse primera farsa, una farsa titulada El mozo y el ciego, de 1270, sobre un tema, este del ciego y su criado, que aparecerá mucho en el teatro breve del siglo XVI, como en el entremés de un ciego, un mozo y un pobre, de Joan Timoneda. Bueno, esta remota y sostenida tradición hace posible el surgimiento de modalidades muy diversas dentro de este teatro profano. Por ejemplo, los monólogos dramáticos, que venían a ser peroratas de charlatanes, criados y lacayos, ofreciendo remedios varios a los males de la gente. También monólogos de soldados fanfarrones, que se van a golorian de sus hazañas, a imitación del Miles Gloriosus. Otro género aparte es el Gé de Carnaval, el juego de carnaval, literalmente traducido, ¿no? Juego, ya digo, en sentido de representación, ¿verdad? Y hay una que es un encuentro sobre entre don Carnal y doña Cuaresma, esta de hacia 1485. Pero la forma dramática más relevante fue la farsa, cuyos orígenes hay que buscar en el propio teatro litúrgico, donde las epístolas farsidas funcionaban a manera de cuñas o intermedios cómicos respecto de la liturgia, respecto de la acción seria o religiosa. Su desarrollo abarca más de un siglo. La farsa suele tener una extensión de 300 a 400 versos, que va a ser la extensión típica del entremés, aunque haya alguna más extensa, como la célebre farsa de Dimitre Patelain. Suelen estar protagonizadas por dos y seis personajes definidos por el oficio que cumplen, el marido, la mujer, el bobo gracioso, el cura, el abogado. La caracterización de estos personajes suele ser la propia de la tradición folclórica. Los comerciantes son presentados como deshonestos, los soldados son siempre fanfarrones, los curas, blotones y lastivos. Hay un personaje, que es la figura del badán, o bobo, que suele hacer las veces de criado, lleva la cara enharinada, se adorna con plumas de gallo y ropas sucias y se toca con un capuchón para significar su infantilismo. Suele representar el papel de marido burlado. Es otra variante de la figura del loco. Aquí tienen, es muy interesante, allí ven, es un cuadro de Briegel sobre una sátira de las artes liberales. Y allí está la música, ven ahí un órgano y un tablado con un escenario que parece que están representando una moralidad, una moralité, que es un género de carácter alegórico. Pero lo interesante es ver esa figura que surge de detrás del paño y que es un bufón, lo ven, con su maceta de bufón, su marote en francés, que es el cetro bufonesco. Sobre esta figura ya digo que lo reservamos para hablar en la última lección. Hay muchísimas farsas de este tipo en que se escenifican burlas de cornudos, esto es interesante porque lo vamos a tocar en los entremeses, de tal forma que presentan farsas y entremeses muchísimos elementos en común, ¿verdad? Este mundo poblado por mujeres mal casadas y astutas que con miras a la satisfacción de sus apetencias sexuales desencadenan la acción conspirando con sus amantes libidinosos para engañar a sus maridos vejetes, bobos, ignorantes o resignados. Sin embargo, no todas son afinidades, también hay diferencias. Por ejemplo, una deriva de la distinta condición del amante tipo. En las farsas francesas suele ser siempre un cura o un fraile, mientras que en los entremeses esta figura es odiada por la más aceptada del sacristán. Ya veremos que hay razones para explicar este cambio, ¿no? Otras diferencias atañen a la representación de estas piezas. En el teatro cómico francés, como en el inglés, no había actrices y los papeles femeninos ya saben que eran encomendados a hombres, lo cual no ocurría en España, donde desde muy temprano existían las actrices que ya vienen un poco de esta imagen de la soldadera, ¿verdad? Uno de los tipos de juglaresa, ¿verdad? Descritos por Menéndez Pidal. Es curioso porque estas actrices, ¿verdad? Representando el papel de esas mujeres descocadas, van a ser el objeto de la sátira, de los censores, de los moralistas en el siglo XVII. Otro género afín a la farsa era la sotí, una especie, no tiene traducción, la sotí, una especie de farsa interpretada por sots o locos y que presentaba un carácter menos realista y más satírico que la farsa. Ciertamente, la sotí puede ser considerada como una dramatización del officium stultorum. Sin argumento definido, presenta una acción inconexa, llena de escenas bufas y como una crítica de diversos estamentos sociales, abogados, médicos, sacerdotes, soldados, etc. Es decir, tiene una estructura, para que lo vean claro, de la danza de la muerte. Es un poco así. En lugar de ser danza de la muerte, es danza de la locura, ¿verdad? Y está muy bien representado en el canto báquico número dos que tienen ahí en la fotocopia y que vamos a escuchar. No lo traduzco todo, que es muy largo, pero se entiende muy bien, ¿no? In taberna cuando sumus. Cuando estamos en la taberna, nada nos importa al mundo. Enseguida nos entregamos al juego, dice este goliardo, y en él perseveramos. Ahora os diré si os interesa lo que se hace en la taberna, donde don dinero es el escanciador. Unos juegan, otros beben, cuidan ludum, cuidan vibum, ¿no? Cuidan indiscrete vibum. Otros se portan con atrevimiento. Y después ya esa especie de repaso, ¿verdad? De danza, porque es una especie de danza, en los versos que tienen finales, ¿no? Vivit era, vivit erus, vivit miles, vivit clerus. O sea, bebe la tabernera, bebe el tabernero, bebe el soldado, el estudiante, bebe él, bebe ella, bebe el criado con la criada, bebe el diligente y el perezoso, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a escuchar este canto goliardesco, que también es interesante porque parodia la propia música litúrgica. ¡Gracias! 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 Bien, en Italia solamente hablar al hilo de unas diapositivas que vamos a ver sobre un género totalmente carnavalesco, porque es derivado del carnaval directamente, es aquel que diríamos artistiza, si me permiten el fin, el palabra, el carnaval, ¿no? El carnaval, lo lleva un poco a la escena, lo reconvierte a la escena. Y tenemos una escena de la comedia, del arte, ¿verdad? La figura central del elenco de Dramatis Personae de la comedia del arte, ya saben que es la figura del Arlequin, ¿no? El Arlequin que en principio viste un traje con cascabeles, un traje hecho girones, y que viene de un personaje muy antiguo, que no es italiano, es de procedencia alemana, ¿verdad? Y que luego pasa al teatro francés y aparece en un juego de este tipo que he comentado antes, ¿verdad? Este Arlequin, este Helequin, que era lo que significaba en alto alemán, era el infernal, ¿verdad? El rey del infierno, conectaba con esto, con el infierno, de tal forma que representaba un poco, era una figura demoníaca, ¿verdad? Una figura demoníaca cuyo sonido, con los cascabeles, anunciaba el paso de la comitiva infernal. Él era el director de esa comitiva infernal. Como jefe de la mesnada, porta una espada o bate de madera y su traje a girones, que luego ya se convierte en esos rombos geométricos que aparecerán ya en la comedia del arte de Goldoni, que es como lo que corresponde a este magnífico cuadro de Goya, ¿no? Los cómicos del arte italianos llegan a España en fechas muy tempranas y enseguida manifiestan su influencia. La novedad y maestría de su representación al improviso, improvisada, maravillaban al público y a los autores españoles. Las fiestas burlescas, los carnavales, toda clase de juegos, se llenaron de color con el vestido de los italianos. En 1590 aparecen en una fiesta 30 botargas de Colorado. Esto es interesante porque la palabra botarga deriva de un actor italiano, que es Estefanelo Botarga, Estebanillo Botarga, que actuó hacia los años, en el último decenio, en el último tercio del siglo XVI, ¿verdad? Y este Botarga, que era más bien obeso, gordo, actuaba en contraposición con otro actor, Alberto Naselli, Alberto Ganasa, ¿verdad? Que era todo lo contrario, era un ser alto, flaco, ¿verdad? Y hasta tal punto de que Botarga, los Botarga representaban la figura de Don Carnaval y este otro representaba la figura de Ñacuaresma, ¿verdad? No cabe duda de que el diseño de los personajes del Entremés, como veremos ya en la segunda lección, coincide grandemente con las de la comedia del arte, el doctor Graciano con la figura del médico, Pantalón, que es parecido al vejete, el capitano Espavento con el soldado, en fin, la representación cómica de los italianos ya veremos que fue muy importante. Finalmente vamos a hablar del caso centroeuropeo, el caso de Alemania, el teatro carnavalesco en Alemania y en centro Europa. No sé si tienen ustedes la idea, que yo creo que es bastante generalizada, de que en estos países, después de la reforma luterana, ¿verdad?, se les asocia pues con la rigidez, con la severidad, con la falta de fiesta, con la falta de, en fin, contraponiéndolo con los países mediterráneos, ¿verdad? Bueno, pues esta idea es una idea que hay que desterrar en la época en que estamos tratando, es decir, en la Edad Media, en países como Alemania, Holanda, Suiza y otros, se vivían los carnavales de una manera tan intensa como se podían vivir en países, diríamos, de sangre caliente, ¿no?, en países mediterráneos. Ciudades como Amberes, Brujas, Nuremberg o Basilea tenían carnavales de gran fama. Para demostrarlo bastará con apuntar el inequívoco testimonio de algunos de los principales artistas que trabajan y producen su arte en estos países. Jerónimo Vox, el Bosco, Peter Briegel, con toda su saga, Alberto Durero, Peter Walten, Hans Holbein y más tarde Rembrandt, Franz Hals, etcétera, etcétera. Todos estos artistas nos han legado una iconografía de tema carnavalesco extraordinariamente interesante que permite hacernos una idea más próxima de lo que fue la fiesta carnavalesca para las gentes de esta época, ¿verdad? Ahí tienen la maravilla, el próximo día también pienso detenerme en ella, que es el combate entre don Carnaval y doña Cuaresma del cuadro de Briegel, ¿verdad?, en que se ve aquí la figura de don Carnaval a lomos de un tonel, ¿verdad?, y rodeado por toda una comitiva carnavalesca, oponiéndose a la cuaresma que lleva allí, como ven, una especie de lanza en ristre, al final con dos, bueno, pues pescados, ¿verdad?, y montada o sentada en un reclinatorio de iglesia, ¿no? Pues bien, toda esta iconografía nos señala claramente que en esos países estaba funcionando lo carnavalesco de una manera muy clara. Hay un dramaturgo suizo, Nicolaus Manuel, que escribe en alemán, que en Berna, durante los carnavales, ya esto en época de la Reforma, ¿verdad?, cuando ya Lutero está intentando implantar la Reforma en todos estos países, escribe una obra que se titula El combate de Cristo y del Papa, ¿no?, escrita directamente para el carnaval de campesinos de Berna, ¿no? Esta pieza está montada sobre la tradicional alegoría del combate de carnaval y cuaresma. Los campesinos se entretienen en comentar para los espectadores un cortejo que atraviesa las calles de la ciudad y que ellos describen desde el escenario. Por un lado, el Papa, montado a caballo, en actitud guerrera, seguido de cardenales, obispos y curas, ataviados con ropajes multicolores propios de carnaval. Por otro, a Cristo, vestido con harapos, a lomos de un asno, nuevamente, de nuevo este animal emblemático de la inocencia y la pobreza, significando su deseo de paz y seguido de una cohorte de mendigos, ciegos y leprosos. Es curiosa esta identificación de don Carnaval, ¿verdad?, ya con lo negativo, ¿verdad?, porque esto anuncia lo que va a ser el espíritu posterior al triunfo de la Reforma en los países germánicos. Triunfo que lleva aparejado un mayor rigor moralista e intolerancia con las manifestaciones festivas, hasta el punto de que ya saben que Lutero llegará a prohibir la celebración de los carnavales, ¿verdad? Es decir, fueron los carnavales interesantes hasta, diríamos, la época en que él puede, en que él triunfa, ¿no? Y a partir de ahí dice que son residuos del paganismo, invenciones del diablo y de los papistas, ¿no? Más representativo aún es el caso del célebre zapatero de Nuremberg, Hans Sachs, cuya producción teatral, los Fastnachtspielen, farsas de carnaval, literalmente, farsas de carnaval, fueron muy cultivadas en ciudades alemanas como la que nació ya desde el siglo XIV. Cada Fastnachtspiel, cada farsa carnavalesca, comenzaba con un prólogo, en el cual un actor saludaba al auditorio, anunciaba el argumento de la pieza e introducía a los personajes. Todo esto se hacía en las tabernas. Después del cortejo, después de las procesiones que se celebraban en el carnaval, se iba a la taberna y allí se hacían estas farsas de carnaval. En estas farsas suele ser muy común la parodia o la ridiculización de los campesinos. Los campesinos es tipo que aparecen constantemente parodiados y que lo vamos a encontrar en nuestro teatro. Por lo que se refiere a las primeras manifestaciones dramáticas en España, en la línea de este teatro profano, son tardías. La primera se debe a Juan de Lencina, a quien muchos consideran como el fundador del género, debido a dos obritas que son La égloba de Antruejo y El auto del repelón. En cuanto a la primera, es una pieza paradigmática de teatro carnavalesco, puesto que está representada a la misma noche de carnaval y escenifica lo que había sido un tópico de la literatura medieval con raíces en la fiesta teatral de los griegos. El agón, la lucha o batalla entre carnal y cuaresma. La égloba es paradigmática del imaginario carnavalesco en cuanto ofrece un variado intenso muestrario de tópicos referidos fundamentalmente a la comida y la bebida y que quedan perfectamente compendiados en el villancico final. Vamos a escucharlo, este villancico final, de la égloba que cierra la égloba de Antruejo, preludiado por una música, porque la música va a ser muy importante en todo este teatro breve. No se entiende sin la música. La música también como un elemento más rítmico, de este tono dionisiaco que tiene la fiesta teatral en el siglo de hoy. La música también como un elemento más rítmico, de este tono dionisiaco que tiene la música. La Iglesia de Jesucristo 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 Me voy a referir únicamente, para acabar, al entremés sin título de Sebastián de Orozco. Este entremés, fechado en torno a 1550, recoge el encuentro y la ulterior disputa de cuatro personajes, tres de condición muy popular, un pregonero, un villano, un buñolero y uno que es un fraile. En un primer momento, la pendencia se limita solo a las palabras, no llega a mayores. Insultos, alusiones maliciosas, tanto a ciertas aficiones no muy edificantes del clérigo, la visita a los burdeles, como al sospechoso destino de las limosnas recaudadas, etc. En un segundo grado, sin embargo, el ataque verbal se traduce físicamente en el manteo del personaje paciente, el fraile, que es sometido a un manteo como si se tratara del pelele de cualquier festejo carnavalesco. Hubiera querido traerles algunas de las muchas representaciones que hay del manteo de Sancho Panza, en farsas también, en farsas holandesas. Tengo uno, un cuadro, no he podido, ya saben que Sancho Panza es continuamente manteado en el Quijote, por lo menos tres veces es manteado. Pero, en fin, valga como sustituto este magnífico cuadro de Goya, en que además es muy simbólico, porque son las mujeres las que mantean al hombre, al pelele, que es la figura de un hombre. Finalmente, desahogada la agresividad verbal y física de los agentes, la magistral obrita de Orozco se cierra con un desenlace entre amoral y divertido, al margen de cualquier solución moralista o trascendente. El fraile de este entremés representa el viejo mundo y el mundo entero, un mundo bicorporal que da luz al morir, en palabras de Bactín. De ahí que si por un lado se maltrata y golpea a los representantes de ese mundo en ruinas, se termina por otro aceptándolos y la disputa deriva en el regocijo de la fiesta. Las manifestaciones dramáticas carnavalescas terminan, pues, por brindarnos una solución utópica, el rebrotar de una vida nueva tras una muerte eventual. Con el paso del tiempo habrá dos tipos de happy end, el que termina con todas las dramatis personas aporreándose a golpe de matapecados, como títeres de retablo, o bien neutralizados bajo las canciones y el baile por el efecto neutralizador de la música. Y acabo. Han visto ustedes una serie de formas teatrales cómicas que, surgidas de ritos populares a veces muy ancestrales, cristalizan a fines de la Edad Media justo en la encrucijada en que nace la Edad Moderna. En torno a 1500, la farsa se instituye en toda Europa como el género básico del imaginario carnavalesco en el teatro, junto a la comedia de la arte en Italia y al entremés en España, si bien hay que decir que en los primeros tiempos la fluctuación terminológica en España es grande. Para piezas de diseño muy análogo se emplean términos muy variados, égloba, auto, paso, mientras que el término de farsa en español curiosamente pasa a aludir un tipo de drama no despojado del todo de su contenido litúrgico o religioso, como aparece, por ejemplo, en las farsas de Diego Sánchez de Badajoz. Es finalmente el entremés la palabra que termina imponiéndose y la que viene a equivaler a la farsa europea núcleo de este teatro carnavalesco. Nacido tardíamente, el entremés va a tener una vida más larga que la farsa recogiendo su relevo. De todas estas formas se ha de nutrir el gran teatro moderno de fines del XVI y primeros del XVII, el que en Inglaterra representa el gran Shakespeare, el que en Francia representa el no menos grande Molière, el que en España simbolizan Cervantes y López de Vega. Como ven, el que hemos iniciado hoy se trata de un viaje no a ninguna parte, sino, como diría Henri Houillet, a la esencia misma del teatro. Muchas gracias.